Aiden, he conseguido una pista. ¿En serio? ¿Cómo? Imaginé que Branch no sería de los que se mantienen alejados de las autoridades durante mucho tiempo. Me puse a escarbar en los archivos de cámaras corporales de Albion y menudo descubrimiento. Mira detrás de él. Eso es Brixton. Y no veo a ese dron en el que va a todas partes, así que probablemente esté cerca de casa. Tienes buen ojo, pero no es suficiente. Aunque estés en lo cierto, es demasiado cauteloso. Si pasamos demasiado tiempo mirando por allí, se dará cuenta y huirá. Tenemos que acotar. Espera. Sí, sí. Tengo justo lo que necesitamos. Te envío una ubicación. Ve para allá. ¿A dónde voy? Mira esto. Un terrorista enmascarado ha causado una explosión en las instalaciones de Rampart Automated Defense Systems aquí, en la capital. Según los expertos en antiterrorismo, el hombre de esta imagen es un agente de DedSec estadounidense llamado Grench. La célula de DedSec Londres fue desmantelada tras el cobarde ataque a la ciudad hace menos de un mes. Y ahora nos preguntamos, ¿podría Grench haber venido a Londres para acabar lo que empezaron? Puede que se haya dejado algo en las instalaciones de Rampart. Exacto. A ver qué puede sacar. Oye, Jackson, si tienes cualquier duda sobre algo de lo que pasó y crees que te va a venir bien, puedes preguntarme. Las tengo. Aunque demasiadas ahora mismo. Pero eso te vendría bien a ti. Creo que nos vendría bien a los dos. Vale. Bueno, vamos a probar. Madre mía. Me cuesta bastante recordar cómo era todo antes de que pasara. Ni siquiera me acuerdo de cómo era yo. Yo era muy pequeño, pero... Bueno, mamá solía llamarme Aiden por error. Supongo que nos parecíamos mucho de críos, así que quizás tú eras un poco como yo cuando tenías mi edad. Hmm. Entonces no estaba tan mal. Tampoco te vengas muy arriba, que sigo siendo más guapo. Aparte de fuegos artificiales y armas, ¿qué más vendes? Tío, puedo conseguirte lo que sea. Hasta cosas raras, si quieres. ¿Te van las cosas raras, Pierce? Olvídalo, no he dicho nada. Vale. Parece que al menos los he perdido. Seguramente no por mucho tiempo. Hay que entrar y salir. ¿Qué cojones ha pasado aquí? Parece que ha modificado lo que los robots perciben como amigo o enemigo. Han disparado a todo lo que se movía. Qué insensatez. Mira esto. Civiles podrían haber salido mal parados. Sí. Cuanto antes encontremos a este tío, mejor. Hackearé sus bios y escarbaré en sus datos. A ver si puedes encontrar dónde vierten las grabaciones de sus cámaras. Recibido. Atentos a cualquier incidente. Ya sabéis qué hacer. Registrad la zona. Drone, inicia búsqueda. Comprobar los rincones. Un saludo, dominio. Atentos. Podría estar en cualquier parte. Abrir los ojos. No habrá ido lejos. Podría estar en cualquier parte. Los ojos bien abiertos. Tiene que estar en alguna parte. En este no hay nada. Supongo que ha escapado. Bueno, vamos a dejarlo. Comprobando el vídeo. Nada. ¡Vendrás la zona! Nada que informar. Buscaré en otro lugar. Drone, inicia protocolos de búsqueda. ¡No puedes esconderte! ¡Joder! ¿Eso es un arma? ¡Ah! Lo tengo. Te marco el servidor con las grabaciones de las cámaras. Echa un vistazo a ver si alguno de estos captó al tal Range. Vale, hora de hackear. A ver qué encontramos. Mierda. Parece que ha borrado las grabaciones. Esto va de mal en peor. Acabas de hacer saltar un código trampa que te ha encerrado ahí. ¿Qué cojones es esto? ¡Hola, Thomas! ¿Buscas esto? ¿Eh? Ah, que jode... Verás, estoy a tanto de esa estafa relacionada con el Mark-2 y sé que si me cargara este chisme. Te dejaría sin empresa. ¡Mierda! ¡La cárcel! ¿Pero irías? Supongo que te arrestarían y hasta continuarían. Perderías dinero, pero seguirías siendo rico. ¿Cuánto sería? ¿Cuatro meses? No. No, no, no. Mi objetivo no es joderte un poco, sino tanto como me jodiste tú a mí. Con un condón de papel de lija. ¡Nepoña! Y por eso voy a destrozar tu modelo de negocio. Aplicaré ingeniería inversa. Luego, subiré tu diseño de robot asesino neurodirigido a Internet. ¡Gratis! Así, quien quiera uno, lo robará. ¡Feliz día! ¡Sí! Se ve que Rains le tendía una trampa a Rampart y he tropezado con ella. No puedo hacer nada desde aquí. Dame un minuto. Iré a ayudarte. No, espera. Me las arreglaré. Espera un momento. ¿Pero qué? Creo que nos ha dado esquinazo. ¡Dad el aviso! ¡Suscríbete! Estoy fuera Ese tío del vídeo es como si un troll de internet saliera de la red ¿Es al que perseguimos? No te creas que es tan inofensivo ¿Has visto alguna pista de desubicación en ese vídeo? Lo estoy revisando ahora Nada de ventanas ni envases de comida para llevar Espera ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¿En serio? ¿Cómo? Puedes empezar a ir hacia Brixton si quieres ponerte en marcha Te lo explicaré por el camino Vale, dime qué hago en Brixton Vuelve a ver el vídeo Justo en la esquina de su banco de trabajo hay una placa Arduino conectada a uno de sus aparatos ¿Arduino? Así que controla sus dispositivos con ondas de radio Probablemente a través de un óptic ¿De qué nos sirve eso? De nada A menos que puedas entrar en un rango de radio de alta frecuencia En ese caso solo tienes que comprobar el ping de cada objeto cercano Donde haya una alta concentración de objetos con una señal de baja latencia Habrá una gran colección de placas Arduino Y un gran arsenal de dispositivos Y como ya sabemos que está en Brixton Lo único que tienes que hacer es ir allí y usar el ping bag de Arduino para encontrar su escondite Buen trabajo, Jackson He estado pensando que cuando todo esto acabe Tú y yo deberíamos sentarnos y hablar de muchas cosas Claro, me parece muy buena idea Pero quiero preguntarte algo ahora, si no te importa ¿Sobre Lina? No, es que... Mira, no tienes buen aspecto, Aiden Estoy preocupado por ti ¿Cuándo vas a dejar todo esto? Gracias Yo intento retirarme, pero nunca lo consigo Hay muchas formas de ayudar a la gente, Aiden Yo he ayudado a un montón y jamás he disparado a nadie ¿Podemos hablar de esto luego? Sí, está bien Pero piensa en un plan de huida ¿Vale? Porque ahora mismo, todos los finales que le veo a esto Pintan bastante mal Vale, ya estás muy cerca Todos esos aparatos se enrutan a través de la centralidad de CTOS del barrio Encuéntrala y podré precisar la ubicación exacta Entendido Toda esta zona está al descubierto Eso será un problema si se sube a su dron Ya estoy en ello Todos los drones de Londres están en un sistema de control de tráfico aéreo de CTOS Solo tengo que hackear un relé local y reiniciarlo Ninguno podrá despegar durante unos minutos No vale la pena exponerte por eso Remparte sigue buscando No llames la atención No pasará nada Además, salí hace 20 minutos, así que ya da igual lo que digas Jackson, ¿cómo va ese controlador de drones? Jackson, responde, ¿dónde estás? Se acabó, aborto el plan Voy a por ti No, no, no Mala idea, colega ¿Qué coño haces tú en este canal? Te lo dije Cuando encontrara a Jackson Te lo mostraría para que me creyeses Saluda al tío Aiden Lo siento, Aiden La he cagado No Pobrecito mío Se quedará conmigo hasta que me traigas el Broca Bridge Queda claro que no estás en posición de negociar, ¿verdad? Ya he encontrado a Ranch Lo tendré en media hora Genial Mátalo Y te pagaré un millón de dólares Además de devolverte a Jackson Va en serio Hostia puta Ha caído alguien ¿Qué? ¿En serio? No os quedáis más malos ¡Ida a buscar! En marcha A cazar, idiota No hay nada Miraré por aquí Te voy a pillar, cabronazo Puedes esconderte Pues ya está Búsqueda cancelada Eh, Aiden En aras de... Lo que sea que seamos He pensado que deberías saber que ese sitio en el que estás No es mi verdadera guarida Es... Un señuelo Sí, eso Un señuelo Se acabó, Range Dime dónde estás Ah, no va a poder ser Ah, y si aparecen drones de seguridad Que sepas que te dejarán en paz en cuanto te vayas Así que... ¿Te vas, por favor? Me temo que eso no va a pasar Dile adiós a tu tecnología ¡Mas, gracias! ¡Aquí van a ser! ¡Necesito ayuda! ¡Aquí van a ser! ¡No apaguemos cosas! ¡No apaguemos! ¡Vale! ¡Esa es mi verdadera guarida! ¡Me has pillado! Pero, ¿cómo no? Tenía una salida de emergencia. O sea, ¿te imaginas que no hubiera otra forma de salir de aquí? ¡Cómo de tonto tendría que ser! Bastante. ¡Potría, se me ha llamado! ¡Eh, oye, oye! ¡Vamos, tío! ¡Estamos en el mismo bando! Brocabridge. Ahora. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo? Capullo. ¡Espera! ¡Espera! ¡Solo...! Sin máscara. Ni Grange. Solo Reggie. Oye, no puedes entregárselo a Rempart. No sé qué trato habréis hecho, pero seguro que te joderá. Créeme, lo sé. No es idiota, sabe quién soy. También sabía quién era yo, por eso le interesaba. Dijo que sabía de mi supuesta relación con DedSec por un artículo. ¿Diseñaste los robots? Sí. Yo sé de robots y él de negocios. Me soltó su discurso sobre los vuelos espaciales, la evolución humana y... y... y piqué como un idiota. Sí, sabía eso. ¿Y ahora quieres venganza? No. Bueno, sí. Estoy harto de que los delincuentes y los estafadores controlen el mundo. No sé qué quiero exactamente. Pero él no puede ganar. Lo siento, no tengo elección. He pasado toda la vida enfrentándome a tipos como Rempart. Para nada. ¿Y qué? ¿Tenemos que rendirnos? No deberías. Hay que perder a veces. Ah, venga ya, tío. Pero qué vergüenza. La gente está empezando a mirar. O sea, realmente no sé qué pensar bien. Por una parte es una fuerza... Lo siento. Vale. Lo siento. Rempart, soy yo. Tengo tu Broca Bridge. Pásame a Jackson. Guay. Está aquí mismo. Aiden. Estoy bien. No dejes que ese capullo te diga lo que tienes que... Suficiente por ahora. Te falta muy poco para acabar con esto, Aiden. No la cagues. Vale. Vamos allá. Hora de rescatar a Jackson. Ah, aquí estás. Por fin. Tengo a todo el personal a la espera. Tu sobrino y yo estamos en mi oficina. Bien. Entrégame el Broca Bridge y abandona el edificio. Cuando compruebe que no está dañado, liberaré a tu sobrino. Ni lo sueñes. Me voy con Jackson. Qué estupidez. Eso significa que hemos llegado a un punto muerto, Aiden. No por mucho tiempo. Ríndete. Una vez, una vez. ¡Joder! Voy a entrar Más te vale que Jackson esté ahí Y que esté ileso ¿Lo has conseguido? ¿Pierce? Nos vamos No, no Primero comprobaré que funciona Adelante Hola, Thomas ¿Qué? A ti ya te he dicho todo lo que tenía que decirte Este mensaje es para Aiden ¿Sigues ahí? ¿Qué coño es esto? Espera Calma, se dé rápido ¡Abajo! ¡Ya! ¡Detenedlo! ¡Vamos! Mierda Prueba a abrir la puerta El edificio está cerrado, Aiden Ríndete y acabaré contigo rápido Que todo el personal no combatiente se ponga a cubierto Temperatura de CB1 peligrosamente alta ¡No saldréis de aquí con vida, hijos de puta! Alerta de cierre total Hay intrusos en el edificio Están autorizados a disparar en el arco a toda persona desconocida Al que se cargue a Aiden Pierce Le pagaré el doble No, el triple Vamos, Jackson Agáchate Sé un objetivo pequeño ¡Empecemos! Esto solía ser mucho más sencillo ¿Has hecho esto antes? Esto exactamente no Pero sí algo parecido ¿Qué cojones ha pasado con la luz? ¡Haz el favor de arreglarlo, imbécil! ¡Disparo! ¡Predunce guía! ¡Predunce guía! ¡Predunce guía! ¡Predunce guía! ¡Predunce guía! ¡Mierda! Hay un cuello de botella y no hay forma de evitarlo. ¡No saldréis de aquí con vida, hijos de puta! ¡No saldréis de aquí con vida! ¡No saldréis de aquí! ¡Ahorremos electricidad! ¡No me impresionas! ¡Ah, robots! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Que todo el personal no combatiente se ponga a cubierto! ¡Oh! Se acabó lo que se daba. Estupendo. Que no te muevas. Hora de apagar la pantalla. ¿Dónde has aprendido eso? Hoy no. Alerta de cierre total. Personal de combate a los puestos de seguridad. Un momento. Quiero tener una conversación con Range. Bugly, llámalo. Como quieras, conectando. ¡Aiden! ¡Ey! ¡Estás vivo! ¡Otra vez! ¿En qué coño estabas pensando? Estaba pensando en que eres Aiden Pierce, el puto amo legendario. Sabía que te darías cuenta. Y así ganamos todos. Bueno, todos menos Red Park. Está muerto. No del todo. Solo lo heriste. Bueno, no es una victoria total, pero sigue siendo un 8 sobre 10. Red Park está jodido, va a perder un montón de pasta e irá derechito a la cárcel. Casi te cargas a Jackson. ¡Oh! Vale. Un 7 sobre 10. ¿Podemos discutir esto de camino a casa, por fin? ¿De qué coño hablas? ¿Creías que os iba a dejar tirados? Estoy abajo, en el parking. Y he conseguido un vehículo. Usando el ascensor central. Seguro que en el botón pone P. Vale. Enseguida estamos ahí. Que todo el personal no combatiente se ponga a cubierto. Todo bien. Vamos. Vengo. Ahí. Disparad. Matadlos. ¡Despadlos! 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 ¡Laden! ¡Carrón, señora Pérez! ¡O transporte de motor blindado! ¡Oh, mierda! ¡¿Esto qué ha pasado?! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Abre la puta puerta! ¡Sí! Vale. ¿Está vivo? Sí. Pero duras penas. ¿Tienes una aguja o algo así? Sí. ¿Y esto? ¿Qué haces? Si solo estuviera inconsciente, reaccionaría al dolor y al sonido. Pero no. ¿Quieres decir que está en coma o algo? ¡Joder! ¿Cómo se arregla en coma? ¡Llevándola al hospital! ¿Y ser carnada para rempart? ¡Yo paso! ¡Lo sé! ¡Joder! Vale. Primero tenemos que estabilizarlo. Ha parecido mucha sangre. Necesitaré vendas, yodo, suelo y tremenoso. ¡Oye, oye! ¡Es al freno, Florence Nightingale! Voy a prepararme. Ve haciendo la lista de la compra. ¿Dónde pretendes conseguir eso? No lo sé. Puede que robe una ambulancia o algo. Oye, tú quédate aquí y cuídate, Aiden, ¿vale? Y no te preocupes. El tío Brent se lo tiene todo controlado. ¡Mierda! ¿Un baile? Señora Machaca. French Junior, papá tiene que trabajar. ¡Se bueno! ¡Muah! ¿Hola? Aiden, oye, ¿quién coño eres tú? ¿Dónde está Aiden? ¡Se... ¡Equivoca de número! Mensaje guardado durante 412 días. ¡Joder! ¡Regi el jefazo! ¡Directo a lo más alto, tío! ¡Enhorabuena! La fiesta de inauguración de tu startup va a ser la leche. Espero verte en las revistas y demás comiéndote el mundo. Estoy orgulloso de ti. Espero que esta noche haya barra libre. Mensaje guardado durante 230 días. ¡Rage! ¿Dónde te metes, tío? No sé si pretendías dejar eso en mi contestador, pero me tienes preocupado. Sé que el divorcio fue duro, así que vente a tomar una cerveza y nos ponemos al día. Ah, por cierto, tengo un amigo en la ciudad que tal vez quieras conocer. Creo que te caerá bien. Conduce Monster Trucks. Bueno, ahí lo dejo. Vale, nos vemos. Mensaje guardado durante 65 días. Hola, iré al grano, así que sé sincero conmigo. ¿Por qué oigo por ahí que Branch ha vuelto? ¿No dijiste que todo eso había quedado atrás? Espero que sepas lo que estás haciendo. Pero, si tienes problemas, dame un toque, ¿vale? Branch, ¿de verdad vas a robar una ambulancia para conseguir suministros? ¿Es una de esas preguntas de respuesta correcta o incorrecta? Tengo una amiga que puede ayudarnos. Conoce muy bien la ciudad. Ve a hablar con Connie primero. Te pasaré la dirección de su pub. No te preocupes, tío. Yo me ocupo. He visto un hospital cerca de aquí. Ve a ver a Connie. Lo último que necesitamos es atraer más atención y que la pasma o albion se nos echen encima. Vale, vale. Hombre de poca fe. Veréis, existe una diferencia abismal entre nosotros. Nací para mandar a gente como vosotros. ¿Y creéis que podéis destrozarme la cara? ¿Con qué queréis caos? Genial. Por vosotros, me he dado cuenta de que no estaba pensando con perspectiva. Mirad, quedaos el brocabridge. Meteoslo por el culo. Alguien como yo puede hacer algo mejor que una paradija. Alguien como yo puede comerse a escoria como vosotros. ¿Qué pasa? Dice que come mierda. Ya volveré contigo, Tommy. Pero antes tengo que conseguirle eso a Aiden. Céntrate, Wrench. No, 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 no. Vaya, me encanta el rollito pintoresco que tiene este puff. Máscara siniestra, pinchos por todas partes. Sí, Jackson me dijo que vendrías. ¡Hola! Me han dicho que sabes dónde conseguir suministros de forma clandestina. El clan Kelly mueve un montón de cosas por el mercado negro. Y robar a un ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Qué me dices? Me parece súper sexy. ¿Dónde puedo encontrar esa mercancía del mercado negro? Te enviaré un par de ubicaciones a tu óptic. Haces esto para ayudar a Aiden, ¿verdad? Asegúrate de que ese cabezota siga respirando. Eh, mira, yo propuse hacerle el boca a boca, pero con la máscara raspa y eso. Jackson no me dejó. Me corta las alas. ¡Mueve el culo! ¡Ey! ¡Mola! ¡Permanezca en él! ¡Estoy aquí! ¡Tochón! El justiciero conocido como Fox examinó el lugar con ojos gélidos, viendo a todos los malotes a los que tendría que atizar. ¿Intentas hacer de Aiden? ¡Joder, tío! Solo intento pensar en qué haría Aiden. Podría pasar por encima de toda esta peña sin inmutarse. Sí, y por eso mola tanto. ¿Cómo puedes recurrir al sarcasmo para hablar de tus mayores? Todos ponéis a Aiden en un pedestal. O es el justiciero más guay o el peor de los villanos. Y es raro, sobre todo porque también es mi tío y la verdad no hacía más que ponerme en peligro hasta que de pronto un día desapareció. ¡Oh! Vale. ¡Mira! ¡Hasta me lo han dejado bien empaquetado! Tendrás que darte prisa en registrarlo. El clan Keli no suele dejar sus productos sin supervisión durante mucho tiempo. ¡Oh! Tengo una idea mejor. En vez de limitarme a coger esto y aquello, voy a llevarme todos los fármacos. Por favor, no me digas que te lo vas a meter por la nariz. Suena divertido, pero estoy trabajando. Voy a llamar a mi amiguito droide para que se lleve toda esta mierda volando. Pásatelo bien, que te va a durar poco. No veo nada. ¡Nada! ¡Lo he! ¡Listo! Te envío las coordenadas del punto de entrega al que puedes enviarme los suministros. Espero que no sea otra rata. Muy bien, aquí está pasando algo. Una entrega especial para Connie. Y espero una propina de al menos un 20%. Buen trabajo. Me aseguraré de que Jackson reciba lo que necesita. En cuanto al resto, bueno, la resistencia le dará buen uso. Gracias, Branch. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos lo duro que quieren jugar esos cabrones del clan Kelly! El objetivo es conseguir el monitor. No liarse a hostias. Y si uno de ellos me planta cara, ¿qué hago? Me pongo en plan... ¡Ah, señor mafiosote! ¿Puedo coger un monitor de signos vitales? A veces hay que ensuciarse las manos, chaval. El Tito Eden es el ejemplo perfecto. El Tito Eden también recibe disparos con frecuencia. Hace poco casi la palma y ahora está en coma. ¿A dónde quieres llegar? ¡Joder! ¡Por el amor! ¡Espera! ¡Silencio! ¡La leche! ¡No va a durar en el escondite! No habrá ido muy lejos. Seguiré buscando. ¡Voy a encontrar a este cabrón! ¡Deber! ¡Asoma el gato para que te vea, ¿vale? ¡Hay que desactivar esa cabrón! ¡Cuidado! Todo está tranquilo, pero seguiré buscando. Si ese... ¡Sopla polla se ha ido! ¡Ya no es problema mío! ¡De puta o una vez! ¡Se pút три! ¡Aaah! ¡No! He conseguido el monitor de signos vitales, provocando un caos mínimo como querías. ¿Estás orgulloso de mí? Bueno, si tú lo dices. Sabía que conseguiría camelarte. Nadie puede seguir enfadado mucho tiempo con este guaperas. Jackson, tu lista de la compra está en camino. Eso me ayudará a mantener a Eden vivo. Pero no sé qué hacer con el coma. ¿Qué tal si me paso por ese gran hospital? Puedo escarbar en su base de datos para ver si tienen información sobre cómo tratar pacientes comatosos. Pues me parece una gran idea. Pero tendrás que ser discreto. Estamos evitando los hospitales para que no nos encuentre Rempart. No te preocupes, el tito Rem se puede ser top sigiloso. No. No. ¿Por qué me entiendes? Me entiendo. Londres funciona con una actualización vigila. ¿Vas a tener algún problema para acceder a la base de datos del hospital? Puede que le hayan hecho un lifting al CTOS, pero eso no significa que sea mejor que yo. El ala de pacientes de estancia prolongada, joder. ¿Es la hora de descanso o qué? ¡Oh, galeros! ¡Vamos a desatender a estas pobres almas! ¡Venga, doctor! ¡Aquí hay gente muriéndose lentamente! ¡Sí, tío! ¡Imbúyeme de tu conocimiento! ¡Listo! Ya estoy volviendo. Te envío los protocolos para el coma. Déjaselo al Tito Grange. Gracias. Pero por mucho que lo intentes, no pienso llamarte Tito Grange. ¡Venga! 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 Yo le partiré la otra mitad de la cara a Rempart. ¿En serio? ¡Aiden está en coma y solo piensas en vengarte! ¡Ah! ¡Sí! ¿Es que no recuerdas que ese hombre robot perturbado nos quiere muertos? ¿Y acaso no recuerdas que eres la razón por la que Rempart fue a por Aiden? Y Aiden está en coma por eso. ¡Vaya! ¡Duele! Seguiré buscando la forma de ayudarlo. ¿Contigo o sin ti? ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!